Buenos días, estamos en el Burgo, son las 8 y media de la mañana y ahora nos vamos a desayunar y nos vamos a hacer el caminito del rey, está saliendo un día espectacular, aunque en el móvil marcaba que hacía que iba a llover, así que aún estamos con la duda que no sabemos qué va a pasar ¿Qué es el Burgo? ¿Qué es el Burgo? ¡Nayu! ¿Qué te ha pasado? Pues nada, se me ha quemado un poco la tostadora ¿Usted un poquito? Sí, se me ha quemado Menos mal que se han enterado la mujer Pues sí, me ha ido la señora del lado y me ha quitado la tostadora Estaba liando y nos ha tirado Mira, también he tirado el aceite También he tirado la tostadora Nada, se me ha caído la rendija esa He tirado el zumo La estoy liando para la Modo travel, desayuno es modo travel Modo disaster Modo disaster Hola chicos Vamos a empezar el caminito Acabamos de aparcar aquí en el restaurante del kiosco Mirad que pedazo de lago más bonito que hay detrás Y nada, es a puntito de empezar el caminito Con muchas ganas Sí Vamos a pegar una ducha antes de entrar Guafa y tu gorro ¿Tu gorro? ¿Qué vas de monje? Con tu gorro La ruta tiene 7,7 kilómetros Se hace unas 2, 2 horitas y media Y nada, vamos allá Estamos en la presilla Y al principio del camino Y vamos a meterle caña Mirad que guapo ¿Cómo estás Nayus? Pues ahora mismo modo traveler Se pone en modo Cagueta viva Porque se ve toda la profundidad por aquí Mira Esto es súper bonito, ¿eh? Es impresionante Es precioso, precioso Ay, mi reina Cabrito de la reina Cabrito de la reina Puto espectáculo esto Precioso Está guay Vamos a seguir El rey la verdad es que se lo curró Bueno, él no agacharía mucho el lomo Pero bueno Tuvo una gran idea ¿Somos los últimos del grupo o no? Somos los últimos, claro Somos los últimos porque mira Aquí tenemos a la petarda que está A la reina Te voy a decir una cosa, ¿eh? Dime, dime Esto es para hacerle fotos y vídeos Fotos y vídeos Así que aquí sí que no me puedes decir nada Nunca te digo nada Es para andarlo Es para andarlo Pero el principal aquí es hacer fotakas Nunca te digo nada Eso no me lo puedes No me lo puedes negar No te lo voy a negar Me está gustando mucho, ¿eh? Aparte no me está dando vértigo Está muy seguro el caminito y todo O sea que mola, mola Está guapo Hay mucha seguridad A mí me da un poco de miedo Métete eso Y la verdad es que te sientes seguro en todo momento Si hubiese ya un kiosquico aquí Con vidoncicos con hielito Y botecicos de cervecita fresquita Entonces no sale nadie de ahí Entonces ya sería el super camino del rey Ya no saliera el caminito, era el super camino El super camino El super camino Sabéis que también es lo bueno del caminito Y durante todo el caminito Va escuchando el recorrido del agua Está curioso, está curioso Va escuchando los pájaros La agüita A la mujer de vez en cuando También la tienes que ir escuchando Un poquito de todo Pero está bien, está bien Muy recomendable En pareja, en solitario, en colegas Como sea Lo pasa Ya llevamos un cuarto de camino Y llevamos una hora andando Nos paramos de hacer fotos y vídeos No todo es pasarela También hay un buen trozo Que andas por lo que es la montaña Tal cual Entonces va cambiando el ritmo Está chulo Verás que estás todo el rato Sorprendiéndote de lo que te encuentras Por el camino Mol macu Mol macu Empieza lo bueno otra vez Sí, hemos tenido un momento de De montañica Rutica de montañica Muy bonito también Pero ahora empieza otra vez La madera Empieza la madera Empieza el desfiladero de nuevo Desfiladero del infierno Y empieza el vértigo Desfiladero de los gaitanes Que me caigo Adiós Adiós Esto está muy guapo, primo Mira Mira, por aquí Podemos ver perfectamente El nuevo Y el antiguo Ahí la tengo Este es el camino antiguo, chaval Habéis visto por dónde hay que pasar ahora, ¿no? Porque eso gordo que se ve ahí Es el puente antiguo Pero ahora tenemos que pasar Por uno que está al lado Que ese sí que da Cague que te caga La verdad que no parece O sea, hasta que te llegas aquí No lo ves tan impresionante, ¿eh? No, no O sea, yo no sabía que era tan impresionante Esto se mueve mucho Tengo miedo Que tengo miedo Vamos para adelante, por favor Ya hemos pasado el puentecico Y ahora unas calericas Que no son nada apañeicas, ¿eh? Pero está bien Y esto sigue siendo Y esto sigue siendo un espectáculo El camino viejo va justo por debajo De nuestros pies O sea, esta parte era la más chunga, creo yo Hay algunos tramos de escalera Que la escalera es así de fina Y da un miedo No te cabe el pie Y abajo Pues todo el precipicio, claro Esto es un ejercicio Para superar el vértigo Increíble Oye, y me he dado cuenta Que lo estoy superando, ¿eh? No he tenido tanto miedo como esperaba Así que... Guay Superado Prueba superada Que no salgo Ahora viene nuestra recompensa Que creo que hoy nos la hemos ganado Ahora viene lo mejor del camino Mira Albondiguitas Patatitas Cervecica En el restaurante El kiosco Super rico Super rico Las patatitas Las migas Que me ha pedido mi Nayu Todo un espectáculo Bueno Prome una patata y ya sale a churrasco Bueno chicos La comida Super buena Hemos comido muy bien En el kiosco En el kiosco Muy bien Muy bien Muy bueno A pesar A pesar de que el camarero No nos ha querido recomendar Nada 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 Recomiéndame algo Yo tengo una carta Tú mira la carta Él no se moja Él no se moja Él dice Tú te pides lo que quieras Y ya te apañas Con lo que sea Y nada Estaba muy bueno Y ahora nada Vamos a bajar ahí Al embalse Hay gente bañándose y demás Pues vamos a ver si nos bañamos No hemos traído bañador Ni nada Pero bueno No hemos traído bañador Vamos a pegar un paseico Y hasta aquí La ruta del caminito del rey Ahora viene Food Drink That party Si Esta noche Toca party A lo mejor vamos a visitar Ronda Y nada Ya os contaremos Adiós Un besito a todos Mua mua